Daños estructurales a causa del terremoto, disminuciones en las donaciones devueltas en supermercados y aportes de empresas han generado un déficit económico de 3.500 millones de pesos en el Hogar de Cristo, provocando el cierre de 31 de sus centros a lo largo del país. Un déficit insostenible de 3.500 millones de pesos será la causa del proceso de reducción de gastos que vivirá el Hogar de Cristo a partir de 2012, en donde deberá despedir a 364 funcionarios y reubicar a 700 personas que pertenecían a las 31 obras que dejarán de funcionar como parte de la institución. El criterio para seleccionar estos 31 centros fue asegurarse de que en el sector existiera otra institución que pudiera hacerse cargo de las personas y de las funciones que se realizaban, para que de esta manera no interfieran en la función social de solidaridad que mueve el Hogar de Cristo. Obedece básicamente a hacernos cargo de la situación económica que tenemos hoy día como hogar y poder de esta manera, de manera responsable, seguir trabajando con el resto de los programas. Hasta que la situación financiera de la institución no mejore, el Hogar de Cristo dejará de recibir nuevas personas en sus centros a lo largo del país. Sin embargo, mantienen la esperanza de que la situación cambie para que en el futuro puedan abrir nuevos centros y así recibir a más adultos mayores y personas en extrema pobreza que necesitan un techo y un lugar donde comer. Hora 20. La noticia la mostramos tal como es. A partir del 12 de octubre a las 20 horas.